buenas tardes buenas noches buenos días no sé qué horas del día es que están viendo este vídeo pero primero que nada les quiero dar las bienvenidas y decirles muchas gracias por estar conmigo hoy y escuchar lo que es mi historia y yo poder decirle quién soy yo no mi nombre es adriana llevo en este giro un promedio de dos años y medio y lo que quiero es decirle un poquito sobre mi historia como llegué a este punto y que escuchen con un corazón abierto con mente abierta para que sepan lo que es posible y no necesariamente tú sabes no tienes que escribir nada no no esto no es ninguna tarea es simplemente para que me conozcan a mí y entiendan de dónde yo vengo y también entiendo que son están ansiosos tan curioso y especulativo que no saben de qué se trata pero quiero que entiendan que yo era igual que ustedes que yo también tenía los mismos las mismas dudas las mismas preocupaciones pero también estaba tú sabes ansiosa y curiosa a ver dónde llegaba esto no eso te quiero llevarlos atrás de dónde empezó el amor para para lo que es el físico culturismo y lo que es una vida llevar una vida saludable no y empieza hace unos cinco o seis años atrás que sufría yo mucho de problemas de ansiedad y de ataques de pánico no y entonces le voy a hacer una historia muy larga bien pequeña estuve con un médico un cardiólogo me chequeó el corazón y si nunca han tenido un ataque de ansiedad un ataque de pánico es como si el mundo se te derrumbara o te sientes que el mundo se te va a derrumbar entonces por eso empecé a ir al médico empecé en el hospital estaba como locas no tenía yo unos 38 años y entonces fui al cardiólogo y me dijo tú haces una cita con ti misma y dije no no hago ninguna cita con mí misma dice pues el mundo se te va a derrumbar algo se te va a derrumbar si tú te escapas de tu trabajo media hora porque si yo tengo un negocio tengo un jardín como le dicen los hispanos pero un preescolar entonces me dijo tu negocio se va a derrumbar si tú te vas 30 minutos y te dedicas 30 minutos a lo que es algo activo y yo le dije si me estás hablando de ejercicio como decimos no son inventen y experimente porque eso no es para mí yo no me voy a meter en ningún gimnasio ni voy a hacer ningún cargo no voy a hacer nada de eso dice pero tienes tienes que ser algo activo tienes que hacer una cita con ti misma como hace una cita para tu uña para tu pelo para cualquier cosa tiene que hacer una cita para ti misma para tu bienestar no entonces a través de tiempo me me coloqué en un gimnasio que se llama el ymca que básicamente es mucha gente mayor estoy hablando de 60 60 y más y entonces en ese tiempo conocí una chica que estaba el físico lo tenía vaya genial entonces le pregunté qué estás haciendo donde tú estás yendo me recomendó un gimnasio fui allá y resumida cuenta empecé a hacer el físico culturismo que son competir con y competiciones no se dice competiciones de lo que el físico culturismo en la categoría de bikini entonces ahí empezó lo que es el mundo fitness y lo que es saludable para mí pero lo que pasó en ese giro ese giro es bien o sea es rigoroso es bien extremo en los ejercicios son extremos la dieta que te dan para poder competir es extrema entonces no es algo de toda la vida uno no puede vivir comiendo aspárragos y tilapia por el resto de su vida hay que tener variedad hay que vivir una vida y ahí es donde ese mundo cambia no pero el mundo del físico culturismo de bikini de competencia y todo eso no es un mundo real y cuando digo real es porque como le dijo en un mundo extremo entonces ya cuando sales de competencia y te comes vamos a seguir un grano de arroz aumentas 10 libras porque obvio el cuerpo no está acostumbrado y a los algodones y el cuerpo cambia rápidamente yo tuve un punto que aumente 17 libras en una semana y es simplemente por todo el algodón y los carbohidratos que me metí en el cuerpo pero siguiendo con eso también es un mundo muy tóxico de comparaciones o sea para ellos yo soy obesa ahora mismo en este estado de mi vida o sea es muy como tú sabes te juzgan para todo y entonces ya lo que empezó para mí un mundo sano que empezó para mí un mundo que me iba a curar de mi ansiedad y mi y mis ataques pánicos se volvió un mundo tóxico ahora ir al gimnasio se volvió un mundo que ya no me ya no me llenaba no quería ir y encima de todo me pasaba entre 4 y 5 horas en el gimnasio que quiere decir eso tiempo fuera de mi familia entonces tenía que hacer una decisión y no necesariamente tenía que ser beach body pero algo y debido a beach body ya yo lo reconocía por muchos años por mi esposo que lo hacía pero nunca pensé que era un negocio yo conocía los vídeos conocía lo que era pina en 10 sanas y todo eso y los entrenadores pero nunca sabía que era un negocio o sea que era que podía crear una una vida y una carrera a través de del físico y culturismo y vivir una vida saludable y sana no entonces ya cuando la que es coach mea puso un posteo algo en facebook nada debido a lo que es beach body nada debido a lo que es coaching nada por lo tal pero simplemente dijo algo que meto me o sea me 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 dio un shock no y ese mismo día la escribí y eso fue un lunes si no me equivoco y ya el jueves me me inscribí como coach no pero no fue que yo quiero este negocio no fue nada de eso no sabía nada pero simplemente tomé el riesgo de decir bueno aquí vamos este es la plataforma que voy a usar para ayudar a otras personas sentirse mejor no hay por qué tener que decirle a alguien que están mal no hay por qué tener que juzgar y en la vida que estaba llevando en una vida realidad y la verdad es que si no hubiese tomado esa decisión la decisión se hubiera tomado por mí que quiero decir con eso iba a perder mi familia porque ya veía yo una gran separación entre mi esposo y mis hijas que ella no estaba ese roce porque mami no podía ir con ellos a comer mami no podía ir con ellos a a festejar porque porque mami no podía comer esa comida mami no podía hacer eso porque tenía que ir a hacer una obra de cardio mami no podía hacer las cosas entonces eso fue parte de la decisión porque cambié pero por lo mismo les digo que esto me salvó no solamente a mí pero me salvó mi familia entonces no necesariamente quiero que piensen que tienen que tener una historia igual para que esto sea la plataforma para ti yo te estoy invitando para que sepan lo que es un negocio para que sepa quién soy yo y de dónde yo vine me explico de donde yo vine entonces quiero que abran los ojos que abran su mente que abran su corazón y digan sí a este a este mundo que digan sí a lo que es vivir una vida de ejercicio y que estén contentos que estén animados para empezar una etapa nueva de su vida o añadir una etapa a su vida porque como les digo yo tengo un negocio pero no dejo de luchar por mi familia no dejo de de hacer las cosas para seguir adelante para seguir superando para seguir dándole a ellos las vidas que ellas se merecen igual estar con tiempo con mi esposo así que necesito que estos próximos tres días esté con nosotros abran sus ojos abran su mente abran su corazón y que de verdad imaginen la posibilidad y donde pueden llegar en cinco años escríbanlo donde tú quieres estar en cinco años y vamos a hacerlo una realidad así que gracias de nuevo por estar conmigo estos próximos dos días y ya los veremos mañana pasen buenas noches y gracias